¡Suscríbete al canal! Resulta ser un poco intimidante al momento de querer hacerlo en solo, pero al final resulta ser bastante sencillo y diría que es hasta más fácil y rápido que Omnigul con daño eléctrico. Pero bueno, esto es para aquellos que de plano son jugadores solitarios, o no encuentran un buen team, o como en mi caso te gustan los retos y pues de vez en cuando te da por pasar crotita en solo. La siguiente guía está hecha con un cazador nivel 34, pero como sé que no todos en Destiny son cazadores, combina diferentes métodos para que también sea flexible con titanes y hechiceros. Cabe recordar que la guía que están por ver puede cambiar dependiendo de tu nivel, armas, poderes de personaje y un poco de habilidad al momento de usar el control. Y también puede que cambie un poco si estás viendo esto después de The Tekken King porque puede que ya estén parcial a Galahorn o cosas así. Igual quiero aclarar que este es completamente mi método, el método que yo uso y me funciona. Lo que quiero decir es que no quiero que llegue alguien más y me diga de que no, que está mal, que este paso se pueda hacer así y así, que esto te complica la vida, esta arma no, etc. Pues cada quien puede tener un paso distinto, pero al final todos vamos por el mismo objetivo así que bueno. Bien, este raid está separado en 5 zonas, las cuales en cada una vas a tener que necesitar posiblemente un arma específica, pero yo les voy a hacer una recomendación en caso de que no la tengan. Primera zona, el abismo. Armas recomendadas, no importa si no tienen una u otra, son poder recomendación. Multi herramienta mida, predestinador o cualquier otra primaria buena, preferiblemente con munición explosiva. Icebreaker, veredicto dado o kiberspadas, estas son para quitarnos las lacayes encima si se nos amontonan. Y martillo negro o cualquier otra sniper para el final. Pueden usar cualquier pesada que ustedes gusten en esta zona, como quieran no la vamos a usar mucho. Ok, en sí no hay una forma de que es específica para cruzar esta zona. Aquellos cazadores pues la tienen más fácil con ponerse todas las habilidades de invisibilidad, pero los titanes hechiceros lo único que pueden hacer es sobrevivir y pasarlo a lo yolo, prácticamente. La multi herramienta mida nos va a servir mucho gracias a la mejora que nos aumenta la velocidad de movimiento, lo cual es muy necesario y termina siendo bastante útil. Para esta zona es muy recomendable usar armas que causen daño explosivo o tengan una habilidad para así explotar los enemigos, como el predestinador y la icebreaker. Y así pues podemos matar lacayos a varios lacayos de una vez y así retrasarlos de atrás. Acuérdense que cruzando el abismo no podemos quedarnos quietos mucho tiempo. Si necesitan recuperarse pueden subirse las lámparas, tirar granadas de las que se quedan en el piso para distraer los lacayos, etc. Una vez que lleguen a la última lámpara simplemente toquen la plataforma esta para activar la construcción del puente y súbanse a esta piedra que está al lado de la última lámpara. Encima pues los lacayos no pueden alcanzarlos y nuestra única preocupación será un ogro que aparece hasta el fondo y simplemente eliminamos con un sniper. Les recomiendo no pegarse mucho a la lámpara una vez que se suban a la piedra porque esto los puede matar una vez que explote. Una vez muerto el ogro lo único que tenemos que hacer es esperar. Cuando el puente esté completamente construido cruzamos a la siguiente zona. Segunda zona, el puente. Armas recomendadas, predestinador, visión de confluencia o cualquier otra primaria buena. Icebreaker, una escopeta buena como veredicto dado o una sniper buena como martillo negro. Gallahorn, hambre de grota o cualquier otra lanzacohetes bueno. Ok, esta zona puede ser un tanto trica al principio pero es de ser bastante sencilla. Aparte que consiste más en matar enemigos que cualquier otra cosa. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo complicado es cruzar el puente. Hay tres métodos que yo me sé más o menos para cruzar el puente. Uno seguro, otro que no me acuerdo bien cómo va pero yo lo he intentado. Pero sé que es bastante complicado y el otro que es el que yo uso el cual tiene mucha probabilidad de que la riegues. Les voy a explicar los dos que yo me sé. El que yo uso consiste en cruzar el puente con la teletransportación. El cual funciona para cazadores y hechiceros. Este método puede ser arriesgado porque a veces la teletransportación se tarda a recargar. Y te puedes caer apenas llegando. Lo primero que tienes que hacer es pisar un momento de la plataforma. Y de este modo el porta espadas va a salir. Vamos a proceder a matarlo y una vez muerto tomamos la espada. Nos subimos a esta pequeña estructura que está al borde del puente. Y esa es la parte complicada. Vamos a mirar hacia arriba, corremos, teletransportación. Vamos a dar dos espadas hasta el aire. Usamos a teletransportación una vez más. Dos espadas hasta el aire y teletransportación por última vez. Y ya está. Matar el custodio es totalmente opcional pero yo lo mato para que no nos moleste. El segundo método como dije anteriormente es un poco más seguro. Pero igual te puede salir uno que otro error. Tenemos que construir el puente por completo. Para esto vamos a pararnos en la plataforma y hacer que los enemigos salgan. Después los vamos a despaunear. Los vamos a despaunear porque no queremos que nos estén molestando mientras construimos el puente. Así que una vez que los enemigos salgan. Nos vamos a venir a esta parte del mapa. Y vamos a escalar esta pared. Créanme. Nunca les va a salir a la primera. Si no lo han hecho antes. Se pueden llegar a tardar bastante. O de plano les sale mínimo a la segunda o a la tercera. Pero simplemente sigan el camino que voy a dejar en pantalla. Una vez que hayan llegado hasta el tope de la torre. Salten e intenten llegar un poco más alto. De este modo se van como que a salir del mapa un momento. Y los enemigos van a spawnear. Ahora solo quedan ustedes y el porta espadas. Después simplemente regresan a la plataforma. Y comiencen a construir el puente. Esa es la parte complicada. Justo cuando nos pongan el mensaje del tótem manipulador. Vamos a esperar un segundo. Nos vamos a salir de la plataforma. Y vamos a volver a entrar. Repetimos este proceso las veces que sean necesarias. Hasta que el puente se haya formado por completo. Va a llegar un momento en el que el porta espadas va a querer detenernos. Pero manténganlo a raya. O de plano mátennos si el puente lleva una buena parte ya construida. Si todo sale bien simplemente cruzamos al otro lado. Una vez que hayan cruzado el puente. Ahora nos vamos a ir del lado derecho. En donde no hay tanto peligro y podemos matar enemigos muy rápido. Sin que se nos amontone tanto. Nos vamos a quedar entre estas dos piedras. Las cuales nos dan buena cobertura para cuando salgan las magas. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es matar y matar enemigos. Hasta que nos salgan dos ogros. Procuren no irse mucho para el fondo. Porque si lo hacen los tótem se van a activar y los van a matar. Una vez que salgan los ogros únicamente tenemos que matarlos. Una vez que hayamos matado el segundo. Nos van a dar las recompensas. Y los enemigos restantes van a desaparecer. Y podremos avanzar a la siguiente zona. Tercera zona. Los saulladores. Armas recomendadas. Predestinador o cualquier otro cañón de mano bueno. Icebreaker. Martillo negro o cualquier otra sniper buena. En realidad casi no lo vamos a usar. Pero es por pura emergencia. Gathor. No sé si existe otro lanzacohetes que mata a los saulladores de uno. Últimamente en este tutorial estamos dependiendo mucho de la Gathorne. Y así va a ser un poco más adelante. Pero pues como todo el mundo ya lo tiene. Gracias a Shurl no creo que sea un problema. Ok. Esta es la zona más rápida de todas. Y la más corta. Si todo sale bien. Lo primero que haremos será tener en cuenta de que si quieren el cofre que aparece al final de este pasillo. Tienen que ser muy rápidos. Para eso en el momento en el que lleguemos. Vamos a matar al primer huyador a distancia con lo que sea. Después les recomiendo retroceder un poco a que los lobitos que suelten el huyador exploten. Porque si nos atienen nos pueden arruinar el día. Si son cazadores pues es menos la molestia con lo que vamos a hacer. Vamos a correr a una de estas cajas que están pegadas a la pared. Y desde aquí vamos a matar al segundo huyador con los sacohetes. Mientras más rápido lo matemos mejor porque baja bastante vida. Si lo hicieron a tiempo van a poder alcanzar el cofre. Cuarta zona. Irjus. Esta puede llegar a ser la más complicada. Armas recomendadas. Predestinador y visión de confluencia. Veredicto dado o una escopeta rápida y que haga buen daño. Esto es indispensable la escopeta. Icebreaker, martillo negro o cualquier otro sniper para matar a Riyus. Galahorn. Como dije anteriormente creo que es el único lanzacohetes que mata a los huyadores de uno. Así que lo vamos a necesitar. La siguiente estrategia puede parecer un tanto tryhard. Pero a mi me funciona perfectamente. Lo primero que vamos a hacer será confirmarle que tengamos munición pesada. Con 4 cohetes de Galahorn es suficiente. Lo siguiente será recalcar que los hechiceros y titanes pueden aplicar un truquillo que es pegar una granada al techo para hacer salir a las magas. Lo cual no sé si aún funcione para que no empiece la liturgia. Pero como quieres completamente lo mismo y de hecho vamos a necesitar que la liturgia comience. Una vez que estén listos vamos a salir y vamos a subir por el lado izquierdo de esta forma. Les recomiendo ponerse aquí para que el caballero no les vea y no les moleste con lo que estamos por hacer. Ahora vamos a entrar con lanzacohetes en mano y la maga va a salir. Le vamos a dar con uno y rápidamente sacamos la escopeta y le vaciamos lo necesario hasta matarla. Ahora simplemente retrocedemos un poco y un cohete de Galahorn basta para matar al aviador. Les recomiendo matar a la maga lo más rápido posible porque a veces le va a soltar como que un humo y esto puede hacer que los maten. Ahora vamos a ir del lado derecho y repetimos el mismo proceso con un poco más de cuidado. Porque ahora nos van a salir dos caballeros, uno por adelante y uno por atrás. Una vez que los dos ayudadores estén muertos ya podremos matar a Iryuth. Para esto vamos a aplicar lo que se hacía cuando casi nadie tenía Galahorn y lo único que había era Icebreaker. Primero vamos a despejar lo más que podamos de este lado. No se preocupe por el otro porque pues ahí están todos los enemigos distraídos. Haremos esto sin asustar a Iryuth. Necesitamos que vea para donde nosotros estamos. Una vez que comience la liturgia Iryuth se va a quedar quieta. Nos vamos a poner en otra caja de estas que están pegadas a la pared. Y desde aquí la vamos a matar con Sniper o pesada si aún les queda. Si no tiene ninguno de los dos la visión de Confluence igual es buena. Una vez muerta para concluir esta zona todo lo que resta por hacer es matar enemigos restantes. Hasta que nos den la recompensa o hasta que nos diga derrota a Crota. Atentos que si se mueren antes de esto los van a regresar al principio de Iryuth. Quinta zona y última Crota. Armas recomendadas, muerte roja, non-terrae. Si, non-terrae para la pesada. Predestinador, visión de Confluencia o cualquier otra primaria buena. En realidad casi no la vamos a usar. Icebreaker, veredicto dado o cualquier otra escopeta buena. Y Galarhorn. En esta guía dependemos mucho de la Galarhorn. Ok, en realidad esta parte es rápida pero muy complicada las primeras veces. Voy a explicar el procedimiento con otros detalles en caso de que cometan un error. Cabe recordar que hay métodos para matar a Crota de muchas maneras. Y con la primera espada, de que matarlo sin que regrese al centro, etc. Pero yo les voy a mostrar el método más simple y básico. Lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar el glitch de la munición pesada. Si no se lo saben, abajo en la descripción les dejo el video que yo hice. Una vez teniendo la munición pesada en el piso lista para ser recogida. Pueden matar a enemigos con la muerte roja para subirse a la vida en caso de que necesiten. Procuren no tardarse mucho en esta parte porque si no Crota les va a soltar Fury Inminente. Lo cual en realidad tarda bastante así que no hay de que preocuparse por eso. Una vez que estén listos, vamos a salir y nos vamos a ir directamente al centro. En donde tomaremos el cáliz de luz y mataremos al porta espadas. Pueden usar escopeta o pesada para esto. Nada más tengan cuidado con el fuego de los boomers y los lacayos. Y de vez en cuando Crota les va a disparar también así que cuidado con eso. Ahora vamos a agarrar la espada y vamos a ir de este lado. Nos subimos a esta piedra y vamos a darle a Crota con 2 de Galarhorn. Crota se va a caer. Vamos a tomar la espada y vamos a darle con ella primero un golpe ligero con el bumper. Y luego 2, 3 o hasta 4 golpes pesados. Dependiendo de que tanto se tardan en levantarse. Les recomiendo no ser tan tryhards y pegarle solo 3. Una vez que se levante nos vamos a regresar a la piedra y repetimos el mismo proceso. Igual, les recomiendo bastante siempre estar atentos porque a veces el escudo de este cabrón sube de la nada. Una vez terminada la primera espada nos vamos a regresar a donde comenzamos. Nos vamos a rebastecer la munición y esperamos a que Crota se regrese al centro. Muy bien, esa fue la primera espada. A Crota la vamos a matar mínimo de 2 dependiendo de cuánto le bajemos con cada espada. En caso de que no le matemos a la segunda, van a comenzar a salir 2 sogros de ahora en adelante con cada espada. Si sienten que los boomers de los lados son un problema, les recomiendo matar únicamente a uno de cada lado. Porque si matan a los dos de un solo lado, les va a salir un caballero con espada. Eso en nivel 30. Mientras están aquí siempre es bueno ver donde está el porta espadas porque les suele pasar que no lo encuentran o el cabrón se esconde. Una vez que Crota se haya regresado al centro, simplemente repetimos el mismo proceso hasta que lo matemos. Y con esto ya tendríamos nuestro Crota en solo nivel 30 terminado. Igual, si estás viendo esto después de Tekken King, las armas pueden cambiar así como las estrategias. Por ejemplo, puede que la Galahorn ya no sirva, pero eso lo pueden como que sustituir con una granada y dos de Galahorn. Pero bueno gente, espero que les sirva y que me haya explicado lo mejor posible. Esto les puede servir a muchos aquellos que, pues como dije al principio, no encuentran un buen team. O el problema del primer mundo que nadie sabe pegar a la Crota, así como hay unos que no saben usar la reliquia en la cámara de cristal. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente, pero hasta entonces, nos vemos.